Muy buenas a todos, el día de hoy les vamos a enseñar la guadañadora marca de IM Tools Esta incluye un manual completamente en español Un kit de herramientas Que profundizamos acá más a detalle Incluye todo lo necesario para armar y desarmar tu guadañadora Adicionalmente, incluye la cuchilla Como la podemos observar acá Incluye su yo-yo Su tanque para la mezcla y medición de combustible Su protector El cuerpo de la guadañadora también, donde está su motor Incluye también su brazo Incluye también su arnés Y posteriormente aquí podemos observar el cuerpo de la guadañadora Acá lo tenemos en una vista desde atrás hacia adelante Ahora, su armado para su armado Cogemos los tornillos que previamente teníamos en el kit de herramientas Los atornillamos correctamente Posteriormente colocamos sus brazos Y atornillamos con los tornillos que también traíamos en el kit de herramientas Posteriormente Así se retira el cabezal Para colocar cuchilla o arnés Depende de lo que necesitemos Para esto ponemos tal cual como se observa en el video Para que no se vaya a mover Y podamos asegurar correctamente ya sea el yo-yo O la cuchilla Acá podemos observar Como se pone la cuchilla Para su correcto funcionamiento Si se va a utilizar el disco Se recomienda poner el protector Para mayor protección del usuario Acá podemos observar Como se debe poner correctamente el protector Para el recipiente se recomienda 10 y 10 Sin embargo recomendamos un poco más de aceite Para que cuide más el motor Posteriormente a esto Simplemente mezclamos y listo Aquí podemos observar Como se debe poner correctamente la gasolina en la guadañadora Finalmente cerramos Y verificamos que la palanca Este en la posición de abajo Para que no se encienda Procedemos a bombear Debemos bombear Hasta que esta burbujita se llene Como se observa Y finalmente encendemos el switch de la guadañadora Para su encendido Recomendamos una vez se utilice la guadañadora Retirar todo su combustible Muchas gracias a todos por ver este video Retirar todo su gusto